¡Miriam! Dicen que va a ser la peor tormenta que ha azotado la costa este. Tendrá fuerza de huracán en una hora. ¿Por qué te ha costado tanto aceptar salir conmigo? Es que no sabía si te iba a gustar. Eres justo como te imaginaba. ¿Sí? Mejor. ¿Qué han dicho en la radio de ese barco? Es un carguero T2. Se ha partido por la mitad. Tenemos unas dos o tres horas antes de hundirnos. Quiero que reúna a un equipo y ayude a ese barco, ¿entendido? Para eso estoy aquí. Es mi oportunidad. Ese hombre no sabe lo que hace o se envía a la muerte. A los guardacostas nos dicen que hay que ir, no que vayamos a volver. Gus, Bernie ha salido a un rescate. Estoy preocupada. Ninguna de las otras chicas hace esto. ¿Y qué? Nadie lo haría con este tiempo. Es una misión suicida. Dime que ese barco es para ir a uno más grande. No sabe cómo están las cosas ahí. ¡Hemos perdido la brújula! Haga que vuelvan. No puede estar aquí, señorita. Necesito toda la ayuda posible. Vamos a casarnos muy pronto. ¿Va a venir aquí asustada cada vez que salga al agua? Por favor, haga que vuelva. No vamos a abandonarles mientras yo esté al manto. Cumple órdenes. Sacadla de aquí. Les ha enviado la muerte. ¡Preparaos! ¡Agarraos! ¡Empraos! ¡Empraos! ¡Agarraos! ¡Empraos! ¡Ok! ¡Agarraos! Gracias por ver el video.